Padre mío Padre, Padre, Padre Espírito, Espírito, Espírito Cristo, Cristo, Cristo Venga Espírito Santo, toma el control de mí Toma tú mi vida y hazla de nuevo Todas situaciones que proviene de mí Toma tú mi vida y toma tú el control Te amo 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 Padre 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 Él se perdo grosso Él se perdo grosso Él se perdo grosso Cristo Cristo, Cristo, Cristo Ven Espíritu Santo, toma el control de mí Toma tu medida, hazla de nuevo Todas situaciones te propienes de mí Toma tu medida, hazla de nuevo Te amo, te amo, te amo Te adoro, te adoro Te adoro Te espero, te espero Te adoro 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 Te adoro